Muy buenas tardes, compañeras senadores, compañeros senadores, con su venia, señor presidente. El pasado 30 de septiembre se cumplieron 259 años del natalicio de José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, uno de los hombres más importantes, sin lugar a dudas, en la historia de nuestro país y pilar fundamental en la creación del Estado mexicano. Morelos nació en Valladolid, actualmente en Morelia, en 1765. Fue hijo de una familia humilde, de un carpintero José Manuel Morelos y de Juana María Guadalupe Pérez Pavón, quien lo empujó a estudiar para buscar una mejor manera de vivir. Debido a problemas económicos, a los 14 años dejó los estudios para trabajar en la hacienda cañera de Tawajo, en Apatzingán, administrada por su tío. Ahí se convirtió en auxiliar de escribiano y responsable de la contabilidad, como la historia de muchos mexicanos hoy en día. El 17 de abril de 1790 ingresa al Colegio de San Nicolás, en su ciudad natal, donde conoció al cura Miguel Hidalgo, entonces rector de su institución. En el Colegio Morelos estudió gramática latina, retórica, filosofía y moral. Dos años más tarde ingresó al Seminario Tridentino, de la misma ciudad donde amplió sus conocimientos en retórica y filosofía. El 28 de abril de 1795 recibió el título de bachiller de Artes en la Ciudad de México. Fue promovido el sacerdocio y se le concedió la licencia para celebrar misa, oír confesiones y predicar en Uruapan y los curatos vecinos. La carrera sacerdotal de Morelos duraría hasta el 20 de octubre de 1810, cuando toma la decisión de unirse a la causa de independencia al ser nombrado lugarteniente por su amigo el cura Miguel Hidalgo. Tras la muerte de Hidalgo en 1811, Morelos asume el liderazgo del movimiento de independencia con importantes victorias, las cuales le permiten convocar al primer Congreso Constituyente que se instaló el 13 de septiembre de 1813 en la ciudad de Chimpalcingo. Sin lugar a dudas, un hombre valiente, inteligente, impulsor del México naciente con un orden legal que recoge los anhelos más humanos de nuestro México. En este Congreso Constituyente es considerado el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana, cuyas sesiones tuvieron lugar entre los meses de septiembre a noviembre, donde Morelos presentó los famosos sentimientos de la nación. Es uno de los textos políticos más importantes en la historia de nuestro país, pues sienta las bases de la estructura jurídica, política y social de México actual, del México que hoy todavía vivimos. Los sentimientos de la nación, yo diría los sentimientos del corazón, los anhelos más profundos de los mexicanos y mexicanos, Morelos declara en la independencia de España y de otra nación, pero sobre todo postula que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están divididos en cuerpos compatibles para ejercerlos, que para dictar una ley se discute en el Congreso y se decide la pluralidad de los votos, que la esclavitud se proscriba para siempre, lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá a un americano de otro, efectivamente, el vicio o la virtud. Morelos fue un gran estratega y uno de los personajes más importantes del movimiento de la independencia de México. En cinco años realizó campañas militares que pusieron en crisis al gobierno virreinal, sin embargo, fue apresado y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec, las vísperas de la independencia de nuestro país. Compañeras y compañeros senadores, al referirnos a modernos debemos ver ante todo a un hombre congruente en sus palabras y en sus acciones, un hombre actuando con patriotismo, con lealtad y empatía, todos los valores que lo posicionan como un verdadero ejemplo a seguir en nuestra generación y las futuras. Su inteligente visión anticipó la necesidad de dar a la soberanía popular y a la división de poderes la relevancia como parte fundamental en la construcción de la nación. Su legado es imborrable porque sentó las bases donde descansa nuestra república y siguen vigentes el día de hoy. Libertad, igualdad y justicia. Hoy más que nunca estos principios deben seguir siendo nuestra guía para alcanzar el país que soñamos. Morelos nos sigue hablando hoy y la mejor forma que tenemos de honrarlo en su memoria es que todas y todos actuemos con congruencia, respetando y haciendo valer esos principios. Hoy, para conmemorar los 259 años de su natalicio, recordemos a este gran hombre, a este siervo de la patria, a don José María Morelos y Pavón, con gran profundo respeto, con admiración, porque su legado es y será para siempre. Su humildad fue su grandeza, su valentía y compromiso patriótico fue su liderazgo. El México libre y soberano que se plasma en los sentimientos de la nación es su mayor legado a esta patria. Por eso, amigas y amigos, Morelos vivirá para siempre en la mente y el corazón de los mexicanos. Muchas gracias.